¿Cómo fue el tema de Qatar? ¿Qué es el dólar Qatar? A ver, yo te escucho y vos decís, hay tres dólares. Hay un montón de tipos de dólares. Tenés después el dólar MEP, tenés el dólar Coldplay. Hay diferentes tipos de dólares que son los impuestos que se le aplican al dólar oficial. Si uno, por ejemplo, se va al exterior y gasta más de 300 dólares, se le cobra el dólar Qatar. El dólar Qatar es un impuesto extra a más de 300 dólares para la gente que viaja. El dólar Coldplay es un impuesto que se le aplica cuando vienen bandas internacionales a tocar aquí. El dólar turista es el dólar que uno cuando va afuera tiene que... Hasta a mí se me hace complicado explicarlo. Rubén, recibimos un nuevo dólar. Hay un nuevo dólar. Lo están pidiendo. ¿Cuántos dólares hay ya posibles en la Argentina? El finito. Ahora, el que están pidiendo ahora, no sé si lo vamos a llamar el dólar Enzo, el dólar fútbol, pero básicamente es algo que se veía venir. Cuando se anuncia el pase millonario de Enzo Fernández al Chelsea, toda operación que fuera afuera de la Argentina no pasa nada porque el mundo vive normalmente la transferencia de... Yo quería hacerle... Quería explicarle... Entonces, esto se llama... Bidet. ¿Y para qué? Bidet. Conté al final. Porque muchos... Bidet. Porque, claro, porque muchos le dicen bidet, ¿ves? Bidet. Conté al final. ¿Y para qué? Tú dale la mejor explicación que puedas dar. Esto sirve para después de ir de cuerpo, no vamos a usar con palabras más notales catológicas, que queda ahí un poco sucio. Entonces, en lugar de usar papel, aquí llegó una costumbre que es usar agua. Uno se sienta, abre la canilla, sale agua y te limpias las partes íntimas. Además, suele pasar a veces que uno no limpia bien y cuando después se seca con la toalla, la toalla queda... Claro. ...pistadita. Entonces, yo quiero que expliques lo que me explicaste a mí, que hay dos maneras. Claro. Habitualmente lo que hacemos nosotros es, nos sentamos así, de esta manera y con la mano atrás abrimos la canilla. No se equivoquen de canilla porque cuando abran la caliente, si se levantan se mojan, entonces es como un... Entonces es que uno abre con la fría y de esta manera habitualmente uno pone acá y se limpia así. Claro, pero lo mejor fue la otra manera. Yo creo que tiene más sentido. Anteriormente decían que se usaba o dicen que se usa así, al revés. Uno se pone así, entonces maneja bien las canillas. Claro. De esta manera y se puede limpiar hasta más fácil de esta manera. Estoy mega feliz en Buenos Aires. Es una ciudad impresionante. Jamás había estado en verano acá. Estamos a 35 grados de calor ahora mismo, con una humedad que pasa el 60%. Es un calor, es un calor que lo sientes en todas las partes del cuerpo, pero se disfruta. Pero un poco que te ahoga, ¿no es cierto? A ver, la pregunta es, ¿por qué me fui de Buenos Aires en el 2011 si me está yendo muy bien? Yo trabajaba, tenía un departamento súper bonito que ya lo vieron, y estudiaba. Y hacía todo lo que vine a hacer, lo logré. Pasó algo en diciembre que se llamó, o sea, lo llamamos nosotros el control cambiario. Que solamente se podrían cambiar cierta cantidad de dólares. Y la ignorancia nos jugó mal a pasar y nos asustamos y nos tuvimos que ir. Aparte el Perú estaba en una situación diferente, así que decidimos volver a nuestro país. A ser patria, como le decimos. Hemos tenido un pequeño problemita con sacar la sube, porque no la hemos conseguido en ningún lugar. Entonces, Emma nos está ayudando con su tarjeta para dar uno de los pasajes. ¿Hasta dónde vamos? Miren, ven acá el subtec. Estamos en la línea de que es la más nuevita, ¿no? Y es un carro entero donde no hay puertas. ¿Se acuerdan en Nueva York? La gente abre la puerta y pasa el otro vagón. No, acá no. Acá trabajó mucho tiempo Bergoglio, que obviamente antes de ser el papa. Y cuando fue elegido como papa, pasó a ser Francisco. Pero en este lugar trabajaba él. Y aparte están los restos de San Martín. Eso se los voy a mostrar más adelante, porque está muy bueno y hay una linda historia para contar ahí. El 13 de marzo de 2013, siendo arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio S.S.J. Fue elegido como sumo pontífice tomando el nombre de Francis. Desde Roma, como prueba de paternal afecto a su antigua sede, envió este mosaico con su escudo. Acá se sentaba. Así está parado. ¿Y por qué ahora ha sido parado para después de repetirlo? Lo que cuentan es que está parado de esta manera en este lugar. Pero no hay como certeza. A lo mejor lo bueno es un tour y que te expliquen bien y quedarse con lo que dicen. Pero yo tengo entendido que está parado de esta manera. El Cabildo. El Cabildo. Allí se firmó la independencia argentina. Y antes era más grande. Y ahora, hace unos años, lo han reducido un poco. Pero sigue ahí en pie y está para los argentinos. Tiene mucha historia ese lugar. Realmente es imponente esta parte de Buenos Aires. Y si saben lo que me encanta de Buenos Aires es, y siempre lo he dicho, es... Puede ver la historia a través de su arquitectura también. Diferentes estilos de arquitectura en los diferentes años que se construyeron. Y puedes viajar a través de la historia. Muchos años atrás, el primer Teatro Colón que hubo en Buenos Aires fue este. Que es ahora actualmente el Banco Nación. Lo que dice la historia es que se necesitaba, en base a la plaza, poner todas las entidades nacionales. Como el Banco, la FIP. Entonces, se quedó con este edificio para el Banco de Nación Argentina. Y se construyó el nuevo Teatro Colón. Que afortunadamente, hoy es uno de los teatros, o el teatro, con mejor acústica en todo el mundo. Este lugar, ¿qué es? El de atrás, nuestro. El Banco de Nación Argentina. Hablando de bancos, ¿tú cuántos años tienes? 38. ¿Cuántas monedas has vivido aquí en Argentina? Yo que recuerdo, obviamente, una. Pero cuando yo nací, teníamos australes. Y después, a fines de los 80, se pasó al peso argentino. ¿Pasó lo mismo con el austral, con el tema del peso ahorita? Exacto, exacto. ¿La evaluación un poco? Lo que tenía el austral es que empezó a sumarse muchos ceros y terminaban siendo, por decir, un millón de australes. Ya era un número muy grande. Entonces, lo que se decidió es que se sacaran todos esos ceros y pasara a llamarse peso argentino. Y eso, hasta el día de hoy. Eso, hasta el día de hoy tenemos peso argentino. Bueno, la moneda oficial del país es el peso argentino. Entonces, hemos llegado. Estamos en el microcentro. Calle Florida. O Florida, ¿no? ¿Le dices? Florida. Calle Florida. Acá es, si quieres cambiar tu dinero, acá te das cuenta que todo el mundo está ofreciendo cambio de dólares, ¿no? Yo me acuerdo que cambié aquí hace muchos años y me llevaron a un cuarto o quinto piso. Y tenía ya los fajos de billetes listos para dártelos. Así que estas son las zonas, digamos, para cambiar. Claro, exactamente. Tengo una historia de un amigo holandés que vino, que le hablaron tanto y vino con tanto miedo, que él vino con una chamarra o buzo, como le decimos nosotros en Argentina, de color negro. Una vez que cambió, fue al baño, se lo sacó y se puso uno de otro color para que él sienta. Él decía, no me reconozcan. Eso es lo que él decía. Y hizo eso en serio, ¿eh? Es que sí, no es que se sienta lo más seguro del mundo. A mí no me pasó nada, pero sí, no es que sea una transacción muy clara, digamos. ¿Tengo uno para el fondo? Una de anchoas. ¿Tú acá se has pedido? ¿Anchoa o mozzarella con anchoa arriba? Mozzarella con anchoa arriba. ¿Enclada? Sí. ¿Qué te la pediste? Acá Maradona hizo su festejo post, si no me equivoco, lo que fue el civil. Acá vino Diego, cerraron todo, porque este era un lugar que le encantaba venir a Diego. Para Diego las mejores pizzas de Buenos Aires son estas, las cuartetas. Me he pedido una de anchoas con mozzarella. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Acá lo que son, claro, son más gruesas. El pancito es más grueso y tiene la anchoa ahí puesta con aceituna arriba, ¿ven? ¡Mmm! ¡Guau! ¡Buenas! ¡Mmm! ¡Guau! A mí no me gusta el queso, el corazón, pero la anchoa. ¡Guau! ¡Qué rico, eh! ¡Guau! A ver, salió $2,100 pesos con dos bebidas y tres pedazos de pie. Esto al dólar oficial hubiera sido un poquito como $13 dólares, $14 dólares. Y esa es la diferencia entre el oficial y el paralelo. Ahorita está $3,75. Me ha salido menos de $10 dólares. Como $8. ¡Menos! $6,50 ha salido la cuenta al cambio paralelo. Es por eso que uno siempre tiene que estar pendiente todo el día en cuanto está. Que es raro para mí. Pero acá es el día a día. ¡Caro, pero... Ronin me dijo que venga la escalera del Times Square aquí en Buenos Aires, pero está en refacción. Parece que cuando la diseñaron, no se dieron cuenta la cantidad de gente que podía sostener y parece que tenía problemas estructurales. Así que está que la refuerzan para que aguante mucha más gente. Pero miren el fondo con el obelisco ahí. Persona ahí adentro y se sientan allá del costado y las... Miren la gente que hay, ¿eh? Falta una nada más. Creo que la puso ahí. El grosor, miren, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Pero miren el grosor, por favor. Esta es fugaza con queso y jamón. Debí probar las anchoas también de aquí para comparar las anchoas, que es la que más me gusta. A este le doy $7 de $10. Lo interesante de aquí de Argentina, Buenos Aires, es que comen la pizza con tenedor y cuchillo. La textura es completamente diferente. Acá la masa es más gruesa, allá en Nueva York es más delgadita. Son deliciosas en sus respectivas categorías. Esto no es tan viejo, esto es bastante nuevo. Yo desde que estoy acá en Argentina y vine, ya estaba. Pero esto lo han comprado y era la parte de enfrente y después compraron esto que es como un galpón. Y en la unión dejaron lo que eran las viviendas anteriores. Se techó, pero dejaron como el frente de las viviendas. Quedó muy lindo. El caminito hasta acá es hermoso. $700 pesos. Tres pedazos de pizza acabamos de comer en una de las especerías más famosas del mundo. Guerrín. Con toda la historia que tiene, pues es especial comer acá. Jamás comí acá. Primera vez me trajo Emma. Emma me está que me quería hacer una palabrota, pero Emma está que me muestra por primera vez muchos lugares. Bueno, vamos a darle al cuartito de anchoas. No, ya con la anchoa mejoró, pero no, a esta le pongo 6.5, 6.5. No, es que la otra se llevó la cuarteta, el cuarteta. Cuarteta, guerrín, el cuartito. La masa acá es más crocante, la textura está buena, delgadita. La anchoa como me gusta, la anchoveta. Las tres pizzerías son como museos de gente famosa que ha venido aquí y han tomado las fotos como en todos los lugares que ponen las fotos. Acá es muy futbolero en Argentina, entonces tiene muchos jugadores de fútbol, muchas fotos del mundial, la Argentina campeón. Se siente la pasión y aparte hasta flores de piel con todo lo del mundial hace un poquito. Así que es interesantísimo, la verdad. $2.100 pesos hemos gastado, tres bebidas, tres pedazos. Lo más barato fue Guerrín, que es lo más famoso también, ¿no? Fue como extraño. Claro, acá las bebidas son casi igual que la comida. Es interesante, porque si no lo grabamos, mi bebida sale muy, muy barato. Me queda sin voz. Comprado Vos controlalo que no nos choquemos a nadie ¿Cómo manejan, tú que vives acá, cómo maneja el tema de la inflación? O sea, el mes a mes, el mes a la semana, ¿cómo lo...? Hay un tema, por ejemplo, para explicar bien que tiene que ver con los alquileres Los alquileres suelen aumentar Por ejemplo, yo estaba pagando, para que ustedes den una idea, en Palermo, Soho 40.000 pesos mensuales mi departamento Y cuando se me vencía el contrato, la renovación fue a 70.000 pesos Ustedes se ponen a ver y a analizar, sería un, a ver, 80% aproximadamente Y eso impacta porque es muy difícil que tu salario sea un 80% mayor en un año Entonces, a veces, lo que siempre decimos, la inflación va más por encima que lo que es un salario Y en el caso de la vivienda está más que claro Pasa mucho también con el tema de supermercados, de las compras, digamos, semanales ¿Te das cuenta en eso también? Sí, te das cuenta porque, por ejemplo, yo tengo en mi Instagram un desafío que todos los meses voy y miro los mismos productos Y ahí vamos analizando cómo aumentan Y tienen un aumento aproximado de un 8% los productos mensuales Mensuales Mensualmente Ok Por ejemplo, algo que utilizo yo, el desodorante Es increíble Hace muy poco atrás, lo estaba pagando 250 pesos argentinos y ahora ya está en 540 Aumenta, aumenta muchísimo Ah, el internet también me dijiste algo que me mostraste cómo subió Porque tienes el historial en tu teléfono Exacto, y hay cosas, para que lo tengan en cuenta, que tienen que ser autorizadas por el gobierno a los aumentos Lo que sea una prepaga, lo que es el teléfono, lo que es internet Y cada dos meses les autorizan a aumentar y aumentan un 12%, a veces un poco más Si te mostraba que 6 meses atrás yo de internet pagaba 2.160 pesos y ahora este último mes ya pagué 4.280 En menos de 6 meses Claro, es algo que, como tú dices, el salario no va al ritmo de lo que suben los precios alrededor tuyo Tengo una frase que me dice siempre mi contador Argentina te gana siempre con la inflación 4 a 0 Entonces hay que tratar de moverse y de evitar que no nos golee 4 a 0 Nunca le vas a ganar, pero por lo menos perder 4 a 3 Claro, y te das cuenta cuando vuelves a Buenos Aires que es una ciudad también bastante alta y bastante bonita Los edificios, el verde, la verdad que da gusto caminar, da gusto caminar por aquí Dale, yo no conozco mucho sobre él, pero lo veo mucho en internet, en Tik Tok Mira, ¿tú crees que es solución o no solución? ¿Dolarización? Es complejo Es complejo, me imagino, o sea, toda la gente, pero bueno, muchos lo están proponiendo ¿Sí? Y mirá, te muestro, él supuestamente va a ser uno de los candidatos a presidente, Javier Milei Y él es uno de los que dice que sería una solución Sería una solución Sabemos que es subjetivo todo esto de la lindura y la belleza de las cosas Pero el Ateneo debe estar en el top 3 de librerías, teatro, más lindos del mundo Miren lo que es esto O sea, venir a comprar libros es una excusa para ver y tomar fotos A menos yo he hecho así Solo para acordarles que gracias a todos los querubines miembros del canal Gracias a todos los que están viendo los videos de esta serie de Chile y Argentina Y ya acabamos de lanzar los itinerarios de Nueva York Si vienen a Nueva York de invierno Así que nada, quería avisarles también que tenemos una promoción de ropa Poleras, camperas, más una camiseta Con envío gratis e incluido a todos Estados Unidos y Puerto Rico Ahora sí, continuemos con el videito maravilloso de Buenos Aires Gracias por ver Gracias Esto está 35 o 35 también O este es tramper de... Dependiendo Te hago una pregunta, yo dije que vale 35 a partir de los 3 kilómetros y medio Sí ¿Y antes? El mínimo a 35 y el máximo 45 Y eso dependiendo del tiempo que... ...viene con el... Y eso que en Córdoba está a 98 pesos el viaje Acá está subsidiado y en Córdoba, bueno, está bastante más caro En el diario de que sacas un plan de salud sexual Es lo que está en Córdoba está en Córdoba, es lo que está en Córdoba Pero que espero, espero que la gente... ¿Te acuerdas de la época ahora que mencionamos del one to one? El uno a uno Hermosa, hermosa, eh? Lindo en los 90 Yo era muy jovencito, pero bueno, todos los que lo han podido vivir... Se recuerda muy lindo a esa época argentina En realidad era uno a uno, era... Claro, a ver, yo digo, se recuerda muy lindo por cómo se vivía No por lo que generó mantener tanto el uno a uno Porque bueno, eso después desembocó en lo que terminamos viendo en el 2001 Comenzó a fines del 80 con Menem Exacto Que tú me lo explicaste muy bien Exacto, Menem con su ministro de Economía en ese momento, Domingo Cavallo Implementaron sacar el Austral Que era la moneda que hablamos antes Sacar de todos los ceros Hicieron el peso argentino Y pusieron que un peso sea un dólar Y durante un buen tiempo, casi 10 años Mantuvieron eso Que un peso sea un dólar ¿Y eso qué generó? Y eso generó que, obviamente, para poder mantener esa estabilidad Muchas cosas que eran de Argentina Se fueron privatizando Y nos fuimos quedando en su debido momento Sin muchas empresas que eran nacionales Terminaron pasando a manos de privados Y bueno, después cuando Menem no estuvo más Nos encontramos que no había mucho acá en la Argentina Estaba todo privatizado Y generó lo que fue los primeros golpes de inflación 2001 de la Rúa La salida de él La primera devaluación de lo que fue el 1 a 1 Ya pasó a ser 3 a 1 Y bueno, hoy ya nos encontramos mucho más arriba Allá arriba lo tenés escrito Néstor en su momento Esto era un correo viejo Lo tomó, estaba muy abandonado Y lo arreglaron todo Y lo hicieron en un centro cultural Y está hermoso La verdad quedó muy, muy lindo por dentro ¿Dónde subimos? Esto es la terraza del centro cultural Néstor Kirchner Que te permite ver varios edificios O sea, una linda vista de lo que es Puerto Madero Que no es fácil encontrarla Hay otras cúpulas Pero bueno, esta es gratuita Entonces pueden venir Se suben al ascensor Y tienen esta hermosa vista Palabra clave del día de hoy Para todo lo que hemos hecho Es solamente hemos pagado El transporte Que es 35 pesos por viaje Y hemos pagado la comida Y el agua, claramente 35 grados de calor Agua siempre Todo lo demás que hemos entrado Ha sido el acceso libre Que en una ciudad Está bueno Está bueno el acceso libre ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó es que Lo que volvió no hacía Estoy viendo El dólar no ha cambiado nada En estas horas que hemos estado caminando Pero lo que te llama la atención Es esto A ver Tienes dólar oficial Compra-venta Tienes dólar turista Dólar Qatar Dólar Blue Son tres tipos de dólares ahorita Dólar turista Es diferente entre 3.45 Dólar Qatar 3.95 Dólar Blue 3.73 Nosotros sabemos que Digamos La economía no está en su mejor momento Pero ¿Cómo fue el tema de Qatar? ¿Cómo? ¿Qué es el dólar Qatar? A ver Yo te escucho Y vos decís Hay tres dólares Hay un montón de tipos de dólares Tienes después el dólar MEP Tienes el dólar Coldplay Hay diferentes tipos de dólares Que son Los impuestos Que se le aplican Al dólar oficial Nosotros en sí Nos manejamos por el dólar Blue Que es el que la gente puede conseguir Pero después Si uno por ejemplo Se va al exterior A un viaje Y gasta más de 300 dólares Se le cobra El dólar Qatar El dólar Qatar Es un impuesto extra A más de 300 dólares Para la gente que viaja Se le puso ese nombre Porque fue previo Al mundial El dólar Coldplay Es un impuesto Que se le aplica Cuando vienen Bandas internacionales A tocar aquí Hay que pagar la entrada Y se le aplica Un impuesto extra A lo que es El dólar turista Que el dólar turista Es el dólar Que uno cuando va afuera Tiene que Hasta a mí se me hace complicado De explicar Cuando uno va afuera Y compra Se le aplica un impuesto Que es algo igual Al dólar Blue Pero ¿Qué pasa? Si uno gasta más de 300 dólares Se le aplica más impuesto Que es el dólar Qatar Por eso el Qatar Siempre va por encima Del turista Espero que quede claro Ya sé que no es fácil Lo sé, lo sé, lo sé Traté Traté de ser escueto Y resumir algo Que es muy difícil ¿Por qué los argentinos Gastan dinero En medio de una crisis económica? Cuando un país Tiene una economía sana El ahorro es una parte fundamental De la vida personal Y familiar Porque permite tener objetivos A largo plazo Como la compra de una vivienda Mandar a un hijo A la universidad O un fondo Frente a momentos de crisis La economía argentina Se caracteriza por poner trabas A la capacidad de ahorro Especialmente para los jóvenes Hace poco se viralizó este video Para mí somos la generación De fingir demencia Digo en punta Es como que El país se está prendiendo fuego Y vos vas a un boliche Y el boliche está lleno Muchos argentinos ven como En medio de una crisis económica grave El consumo se mantiene alto Para una parte importante De la sociedad La principal razón Es la inflación La de Argentina Entre las más altas del mundo No hay posibilidad de ahorro Esto es mucho más Mucho más caro Que Palder Cualquier parte Barrio Parque debe ser A ver Son diferentes cosas Barrio Parque Son más casas Más tipo mansiones Y acá son edificios Sí Es de las zonas más caras Me atrevo a decir La más cara de Buenos Aires Para vivir acá Acá creo que todos Los alquileres están en dólares No debe haber alquileres en pesos Miren Estamos en Puerto Madero ¿No? Esa es la parte de los edificios Sería como Digamos El centro Si se podría hacer así La parte más alta De Buenos Aires Me parece Y acá tienes El río Y por ahí está el centro Microcentro Y por donde hemos paseado Estamos con un atardecer Pero maravilloso Estamos en un día Fantástico Para caminar Y crear contenido Y explicarles un poco De la situación actual De Buenos Aires Que escuchen Lo que escuchen Pues es una ciudad fascinante ¿No? Argentina es un país fascinante Culturalmente interesante Para analizarlo Y para disfrutarlo Para mostrarlo Y para entenderlo Ahora últimamente Con todo lo que está pasando Y ahora que he vuelto Después de años Pues también puedo Puedo revisar Todo lo que yo recordaba De Buenos Aires Y Argentina Que a decir verdad Buenos Aires es bastante diferente Al resto Pero sigue siendo Uno de los lugares O ciudades Más vibrantes del mundo ¿No? Hemos estado haciendo cosas Todos los días Y siento que todavía Nos falta mirar Mucho más Pero la verdad que El verano está caliente Disfrutable Sí, pero caliente Así que Hay que deshacificar un poco Los días Porque si no Nos chancamos un poco Pero lo que he disfrutado Estos paseos con Emma Y con Piero Mostrando la ciudad Y explicándonos un poco Todo lo que pasa La economía del kiosco De los chinos De la verdulería De los restaurantes De todo lo que va alrededor Es mega Mega interesante Y espero que ustedes También la hayan encontrado interesante A este lado Ah, esta es la última En el año 1536 El español Pedro de Mendoza La llamó a esta ciudad Ciudad de la Santísima Trinidad Y puerto de Santa María del Buen Aire Aire con Y Y después pasó a llamarse La corta media La simple Buenos Aires Hemos Hemos El día de hoy Bueno Hemos caminado menos que ayer 18 mil 18 mil Pero Hemos recorrido Y aprendido muchísimo Gracias Buenos Aires Por tu buena onda Gracias Argentina Por tu buena onda Gracias Egma Por tu tiempo Y caminar con nosotros A 35 grados Por la ciudad de la furia Me encantaba la vuelta Me encantaba volver Y refrescar Y confirmar Todo lo que pensaba Todo lo que pensaba Hace mucho tiempo Que viví en una ciudad Increíble A pesar Y esto lo vamos a escuchar Mucho Y más en Sudamérica A pesar De todas las situaciones Que pasan aquí Buenos Aires Es una ciudad Increíble Y Argentina Es un país Generoso Bondadoso E interesante Y gracias a todos Los que ven estos videos Nos vemos Nos vemos prontito Gracias